Los récords que ha roto RBV a lo largo de su carrera. En la escena musical mexicana hay muchas bandas que buscan ser la preferida de los miles de escuchas nacionales. Sin embargo, este lugar se encuentra ocupado desde hace muchos años por un grupo de estudiantes que no temen seguir su propio camino y ser llamados rebeldes. Nadie se hubiera imaginado que en el lejano 2004, lo que se estaba convirtiendo en la telenovela juvenil más popular de aquella época, también nos entregaría a una de las agrupaciones más importantes en la historia de la industria de la música en territorio azteca. RBV está formado por Anaí, Dulce María, Maite, Christopher, Cristian Chávez y Alfonso Herrera, quienes decidieron separar sus caminos para buscar el éxito individual. Hasta ahora, pues han hecho caso a sus millones de seguidores alrededor del mundo. La exitosa banda está en medio de la ira que marca su ansioso regreso a los escenarios en donde no podrían faltar lugares como Brasil, Argentina, Estados Unidos y su país de origen, México, en donde darán varias fechas ante un recinto completamente lleno. Para hablar de esta agrupación, hace falta escribir un libro o enciclopedia que tenga varios números publicados, ya que tiene una de las trayectorias más impresionantes y no solo en México, pues su carrera podría ser motivo de envidia para algunos de los grandes europeos o norteamericanos. Es por eso que hoy te vamos a contar algunos de los récords que estos rebeldes han logrado dejar atrás a lo largo de los años, ya que incluso han superado uno de ellos en fechas recientes gracias a su vuelta a las tarimas del mundo junto a sus fans. Comencemos por su casa, México, en donde se presentarán en los próximos días con un total de seis fechas repartidas en 30 de noviembre, 1, 2, 3, 16 y 17 de diciembre de 2023. Una cifra impresionante, pues son la banda que más conciertos ha ofrecido de manera continua en el mítico Coloso de Santa Úrsula. Si esto no te parece impresionante, Anaí, Dulce María, Maite, Christopher, Cristian y Alfonso también tienen en sus vitrinas dos de los galardones más prestigiosos y reconocidos del mundo, los Récord Guinness, que incluso tuvieron un show en televisión. Los reconocimientos que RBD puede presumir en el Museo de los Récord Guinness son por lograr vender 50 millones de copias con su primer álbum de estudio, mientras que el otro, irónicamente, es por ganar premios. Ellos consiguieron obtener más de 180 de estos en menos de cinco años. Pero aquí no termina, ya que con su actual gira mundial llamada Soy Rebelde Tour, superaron a una de las bandas boys más exitosas de la historia, la formada por Harry Styles, Lion Payne, Siam, Neil Nora y Luis Tomilson, One Direction, que se retiró hace unos años. Así es, de acuerdo con el sitio Turing Data, Anaí, Dulce María, Maite, Christopher y Cristian lograron recaudar poco más de 130 millones de dólares en las 30 presentaciones en vivo que tuvieron en Estados Unidos, convirtiendo su tour en el más taquillero del país. Sin duda alguna, RBD no ha alcanzado su pico de popularidad, pues cada que volteas hay nuevas personas enamoradas de la música de estos mexicanos que seguramente seguirán batiendo récords en los próximos años. ¿Qué opinas? ¿Sabías de estos récords? Cuéntanos si vas a ir a alguno de sus conciertos en los comentarios. No olvides darle like al video y compartirlo. Nos vemos hasta la próxima y recuerda en todas partes, ponte exa.